Señorita, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Complementos como... Argumentar. Ahí te explica lo que es el predicado. ¿Qué es el predicado? La parte de la oración que indica, la acción que realiza el sujeto. Entonces, en toda oración, bueno, en toda, en casi toda, casi casi vas a tener un sujeto y un predicado. Por ejemplo, si yo digo, Amanda come patatas. ¿Cuál es el sujeto? Amanda. Amanda es quien come, quien realiza la acción. Es un sintagma nominal sujeto. Y el resto es un sintagma verbal predicado. ¿Vale? Pues hay verbos que necesitan complementos. ¿Cómo se llama? Complemento argumental, ¿no? Yo puedo decir... José Luis estudia. ¿Cómo se llama? Amanda come. Juan José Jorge. Pero hay verbos que necesitan un complemento, que no pueden vivir sin complementos. Por ejemplo, José Luis estudia... Está bien. José Luis estudia, está bien. ¿Tú qué preguntarías? Juan. ¿Qué estudia? No, eso ya, yo. Sé el sujeto. ¿Qué estudia? Pues estudia, por ejemplo... Inteligencia artificial. Juan José corre. Bueno, es suficiente, ¿no? Claro. pero hay verbos que necesitan y otros que no necesitan si yo digo, Gonzalo regala este está clarísimo que a ti lo primero que se te ocurre es decir que regala regala es el mismo que no me gusta pues entonces este complemento es un complemento argumental, porque es necesario si no, no decimos una frase completa, no tiene sentido si yo llego y te digo, Gonzalo regala, te dice, bueno, muy bien regala ¿a Gonzalo le regala la razón de que yo? también regala, bien otro verbo que necesita un complemento, por ejemplo Luis confía confía ¿tú qué preguntarías? ¿de quién? ¿en quién confía? en mí en el ordenador en su cerebro ¿cuál es lo que tú lo crees? Luis confía en su cerebro pero si se lo cree si se lo cree se lo tiene que creer entonces hay verbos como corre corre necesita algo ¿o no? no no pero hay algunos que seguro que sí Gonzalo regala caramelos José Luis da tortas Luis confía en su cerebro Rocío lee un cómico ¿vale? y hay otros complementos que no son necesarios por ejemplo Gonzalo regala caramelos a nadie todos los días no hace falta decirlo lo puedes decir completa la información pero no es necesario ¿vale? este es argumental este no ¿vale? entonces cuando a ti te falte algo para completarla eso que te falta y que tú puedes rellenar es argumental para que te has enterado que no se ha morido